Un reloj en la muñeca y en zapatos los pies, como todos los niños tú trajiste al nacer Y un camino alto y bajo, que poder recorrer, o está bajo un trocito, o está arriba después Y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, pa' los blandos de pie, que les pique el sudor Si le da por llover, no te dé por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos te puedes caer Cuando apriete el calzado, y otras cosas también, no habrá sitio a tu lado Que ya habrá una mujer, y no habrá ya energía, pa' seguir a tu pie Y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, pa' los blandos de pie, que les pique el sudor Si le da por llover, no te dé por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos te puedes caer Más temprano o más tarde, parará tu reloj Y si es cierto que hay meta, allí te espero yo Y si no mal de muchos, no funciona tan bien Aunque ya habrá una mujer, aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender Y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, pa' los blandos de pie, que les pique el sudor Si le da por llover, no te dé por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos te puedes caer Y aunque te haga calor, y aunque te haga calor, que te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, pa' los blandos de pie Quiero que les piquen su daño y aunque te hagan calor. Gracias por ver el video.